Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Nuevamente, seguimos en la peregrinación a nuestra Santísima Virgen María de Jerusalén. Te damos gracias, Virgencita, porque nos llenas de gozo y nos permite hacerte en varias advocaciones todos estos rosarios, sobre todo el rosario de las alegrías, de tus alegrías. Bendita seas, Mamita María, porque nos tienes también a los pies de tu amado Hijo y llevas todas nuestras peticiones, las que vamos a colocar en este rosario, la de la novena a nuestra Patrona de Coromoto después de este rosario, después viene el Rosario Mariano y también la novena a la Santísima Virgen de los Dolores. Gracias, Virgencita, porque nos permites llenarte de muchas rosas y coronarte inmensamente de nuestro amor y de esa bondad que tú nos reflejas. Por eso, agradecemos a todos los que nos han seguido en estas jornadas de rosarios que hemos tenido en honor y venerando a nuestra Santísima Virgen María. Gracias, gracias a todos ustedes, los que nos escuchan y nos siguen en cada rosario. Pueden entonces tomar la camándola. Vamos entonces a recitarle a Mamita María el Rosario de las Alegrías, a esa Virgen bondadosa, hermosa, preciosa y misericordiosa con todos nosotros, a esa Madre Intercesora. Recordemos que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio de alegría, la natividad de nuestra madre en Jerusalén y su dulce nombre de María. A una virgen desposada, con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. La Santa Escritura no nos da datos del nacimiento de María, pero según algunas tradiciones, la consideran descendiente del rey de David. En cambio, el evangelista San Lucas revela el nombre de la doncella, que va a ser la madre de Dios, y su nombre era María. El nombre de María, traducido del hebreo Miriam, significa doncella, señora, princesa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen, que por tu nacimiento y tu santo nombre, seamos nosotros merecedores del amor del Padre, y por ti, llegarás Jesús, tu Hijo amado. Amén. Segundo misterio de alegría, el ángel Gabriel le anuncia el nacimiento de Jesús. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amigo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Virgen de la escucha, tú eres la llena de gracia, tú eres la humilde esclava del Señor, tú has dado libremente tu sí al anuncio del ángel, y te has convertido en madre del Hijo de Dios hecho hombre. Enséñanos a decir siempre sí al Señor, aunque nos cueste. Amén. En el tercer misterio de alegría, María visita a su pariente Isabel. En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú María, Madre del Señor, llevando a Jesús, que ha tomado cuerpo en ti, vas a visitar, con gozosa premura, a la anciana prima Isabel, para ponerte a su servicio, a tu saludo, su Hijo es santificado, por la presencia del Salvador. Enséñanos, Madre de Dios, a anunciar y llevar siempre a Jesús, a los demás. Amén. Cuarto Misterio, Natividad del Niño Jesús en Belén. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su Hijo Primogénito, le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el alojamiento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre siempre virgen, en la pobreza de una cuna, has dado a luz, a Jesús, venido al mundo, para nuestra salvación. Tú, adores como Hijo de Dios, al que has engendrado, guíanos por el camino, de una fe viva en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quinto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito, será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María Santísima, enséñanos a que también nosotros cumplamos los mandamientos que nuestro Padre Eterno nos ha dado desde el principio. Sexto misterio, sexto misterio de las alegrías, las bodas de Caná de Galilea. Tres días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitada también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, que nosotros, a semejanza de los servidores de Galilea, seamos obedientes a tu mandato, en hacer lo que Jesús nos diga. Séptimo misterio. María es elevada al cielo, y coronada como reina del universo. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos, y temblor de tierra y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh María, reina de los ángeles y de los santos coronada de gloria y honor en el gozo sin fin del paraíso tú brillas delante de nosotros como estrella de la mañana enséñanos Madre a caminar por el mundo con la mirada puesta allá donde está el gozo auténtico y definitivo Amén y vamos a ofrecer la salve vamos todos desde casa allí donde estamos sobre todo cuidándonos en el cuerpo y en el alma vamos a pedirle a María Santísima a nuestra Madre del Cielo que ella nos ayude que ella nos ilumine que ella nos guíe que ella sea pues ese puente que nos lleve a Dios y que nosotros que estamos en este valle de lágrimas podamos sentir su presencia y podamos sobre todo sentir su ternura de Madre sentir lo que ella quiere de nosotros para que podamos también salvarnos Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor amén y vamos a recitar las letanías a María Inmaculada es este momento en el cual nosotros le decimos cosas bellas a María le decimos desde lo profundo de nuestro corazón que ella interceda por nosotros ante Dios Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo óyenos Jesucristo óyenos Jesucristo escúchanos Jesucristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Dios Santo Trino y Uno ten piedad de nosotros Virgen Inmaculada entre todas las Vírgenes ruega por nosotros Virgen Inmaculada en tu concepción ruega por nosotros Hija Inmaculada de Dios Padre ruega por nosotros Madre Inmaculada de Dios Hijo ruega por nosotros Esposa Inmaculada del Espíritu Santo ruega por nosotros Templo Inmaculada de la Santísima Trinidad ruega por nosotros Imagen Inmaculada de la Sabiduría de Dios ruega por nosotros Aurora Inmaculada del Sol de Justicia ruega por nosotros Arca Viva e Inmaculada donde descansó Jesucristo ruega por nosotros Vástago Inmaculado de la Raza de David ruega por nosotros Camino Inmaculado que llevas a Jesucristo ruega por nosotros Virgen Inmaculada que triunfa sobre el pecado ruega por nosotros Virgen Inmaculada que pisas la cabeza de la serpiente ruega por nosotros Reina Inmaculada del cielo y de la tierra ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo ten piedad y misericordia de todos nosotros Oremos Acuérdate oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido desamparado animado por esta confianza a ti acudo oh Madre Virgen de las Vírgenes y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante ti oh Madre de Dios no deseches mis súplicas antes bien escúchalas acógelas benignamente Amén Amén Ave María Purísima sin pecado original concebida Oración a la Virgen María de Jerusalén La Toda Santa Virgen María de Jerusalén intercede por nosotros tus hijos ante nuestras súplicas desde Gexemaní de Jerusalén donde tú moras pedimos tu amor y protección de día y noche Santa María de Jerusalén ruega por nosotros así como tu hijo oraba en Gexemaní en su agonía por amor enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en boda de Caná de Galilea cuando tú dijiste hagan lo que él les diga instante en el cual se manifestó la gloria de tu hijo Jesús de Nazaret Amén Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Muchísimas gracias Padre Lucio Amén Bendecida tarde Amén Gracias por acompañarnos Con mucho gusto y bendecido por Dios y bueno que todas las personas que nos escuchan sientan en su corazón la presencia de Mamita María de Papá Dios y de bueno de todas las cosas buenas que el Señor nos tiene cuidándonos por favor cuidándonos mucho y sobre todo cuidando nuestro corazón que es el corazón también que está en la presencia de Dios que Dios les bendiga Amén no se aparten porque venimos con el octavo día de la novena a nuestra patrona a nuestra señora de Coromoto Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario